Escucha dulce amor, yo soy tu enamorado Que vengo loco de amor, con el corazón en las manos Escucha dulce amor, yo soy tu enamorado Que vengo loco de amor, con el corazón en las manos Rebe que luce No, no, me va Yo soy tu enamorado Que vengo loco de amor, con el corazón en las manos Escucha dulce amor, yo soy tu enamorado Que vengo loco de amor, con el corazón en las manos Que vengo loco de amor Soy un pobre diablo, y así te amo A ti te amo, siendo un pobre diablo Soy un pobre diablo, y así te amo A ti te amo, siendo un pobre diablo Y así te amo, siendo un pobre diablo, y así te amo A ti te amo, siendo un pobre diablo Soy un pobre diablo A ti te amo, a ti te amo, siendo un pobre diablo